En esta ocasión quiero hablar con respecto a un testigo muy importante en el vehículo pero no le prestamos la atención que muchas veces necesita así que amigos si quieres saber las razones por las cuales enciende el testigo de aceite y cómo apagarla te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo y para las personas que aún no se han suscrito al canal les invito a suscribirse al canal, darle me gusta y compartir en sus redes sociales así que amigos vamos al vídeo como lo mencionaba muchas veces no se le presta la atención necesaria a lo que es este testigo pero si ustedes notarán lo que son los vehículos la mayoría traen los testigos en diferente color vienen en color verde, color azul, color naranja y algunos en color rojo en la mayoría de vehículos lo que es el testigo del aceite es uno de los principales que viene en color rojo porque si media vez no hay presión de aceite en el vehículo es un factor muy grave lo que está sucediendo el testigo, su manera normal de actuar es que cuando ustedes pongan el switch o ponen la ignición debe encender y al solo arrancar y pasar de las 500 revoluciones debería de apagar y no volver a encender hasta que el vehículo se tenga que apagar nuevamente entonces cualquier motivo que permita que encienda el testigo de aceite aún estando encendido pues puede ser uno de los factores los cuales les voy a mencionar en este vídeo pero sobre todo como les menciono saber por qué razón enciende y cómo solucionar los motivos por los cuales puede encender en la mayoría de vehículos este testigo está simbolizado por este ícono el cual es una lámpara parecida a la de aladino que viene en color rojo el cual como les menciono tiene que apagar al solo que el vehículo se enciende y no volver a encender hasta que el vehículo esté apagado les voy a explicar la razón por la que muchas veces el testigo enciende cuando está a ralentí les voy a explicar los problemas por los cuales este puede suceder ya que existen tres razones por las cuales el testigo puede empezar a parpadear o a encender cuando lo que es las revoluciones han bajado un poco aunque las revoluciones bajen esto no debería de suceder ya que la presión de aceite la cual maneja la bomba debería de mantenerse siempre a una presión constante una de ellas es cuando el nivel de aceite está demasiado bajo o le hace falta aceite aceite inadecuado o por la densidad del aceite voy a explicar una a una para que ustedes puedan solventar dependiendo el caso que ustedes tengan pues cuando el nivel sea demasiado bajo pues obviamente ustedes tienen que comprobar por medio de la bayoneta la cual está en lo que es la parte del frente del motor algunos vehículos viene categorizada por color naranja o color amarillo y en algunos otros de color negro y la etiqueta dice engine oil que significa pues el aceite de motor entonces es necesario verificar lo que son los niveles de aceite normalmente este proceso se les recomienda a las personas realizarlo todos los días antes de arrancar el vehículo para confirmar que no hayan fugas o no se esté perdiendo lo que es el aceite este es uno de los factores este es uno de los factores por los cuales el testigo del aceite enciende cuando el vehículo está a ralentí la otra razón por la cual el testigo enciende de manera puede ser de manera intermitente o se queda encendido cuando las revoluciones han bajado es cuando la presión de aceite se está perdiendo o no genera suficiente presión de aceite cuando el vehículo está encendido este caso se da mayormente cuando el vehículo ya tiene una cantidad bastante alta de millas o un periodo bastante largo de tiempo ya en funcionamiento porque sucede que como todas las piezas tienen lo que es un desgaste eso empieza a ocasionar que lo que es la bomba de aceite genere una presión menor a la requerido por el fabricante la presión por la cual se debería de mantener la presión de aceite de manera normal aunque es muy importante ver las especificaciones de cada vehículo por medio de los manuales del fabricante la presión nominal o la presión más común la cual estos se mantienen cuando están al mínimo son de 20 a 30 libras y hasta 45 libras en la presión normal la cual ésta se debe manejar la única manera de cómo saber si la presión es correcta es por medio de un manómetro de aceite el cual va colocado en uno de los orificios en los cuales hay lubricación de aceite para poder confirmar que la presión sea correcta este punto se puede probar en varios lugares la mayoría de personas prueban en lo que es la válvula de aceite o switch de aceite porque es el lugar más adecuado para confirmar si es la ampolleta o simplemente la presión se está bajando pues si ustedes ya comprobaron que la cantidad de aceite o el nivel del aceite está correcto y aún así el testigo continúa parpadeando mi recomendación es que lo lleven donde su mecánico de confianza y él compruebe por medio de un manómetro si realmente la presión de aceite no es demasiada baja porque al haber una lubricación pobre o de baja presión lo que va a suceder es un daño irreversible en lo que son las piezas de motor ya que éstas necesitan una lubricación bastante fluida para evitar lo que es el desgaste y por ende el daño en el motor otra de las razones por las cuales puede encender el testigo de aceite como les mencionaba es por aceite inadecuado o de una densidad diferente los vehículos cuando están nuevos traen una etiqueta en lo que es la parte del tapón del aceite o en lo que son los manuales de usuario de el grosor de aceite el cual debe llevar el vehículo cada vez que se realiza un cambio de aceite pero como sabrán después de muchos años o del millaje que tenga el vehículo es necesario ir aumentando lo que es hasta cierto punto lo que son los grados de aceite o la densidad del aceite o grosor como ustedes le quieran llamar para que el funcionamiento del motor continúe de manera fluida entonces que sucede si media vez el aceite que se le sigue colocando es demasiado delgado pues la presión de aceite va a bajar porque hay un desgaste que ya no permite que la presión de aceite o se mantenga de manera correcta entonces es necesario como les digo que este proceso vayan donde su mecánico de confianza y comprueben que la densidad de aceite sea la adecuada para su vehículo como sabrán hoy en el mercado existen muchos números de aceite y dependiendo el año y modelo del vehículo es importante mantener lo que es la densidad adecuada en el motor para su funcionamiento de manera correcta otra de las razones por las cuales el testigo de aceite se puede quedar encendido ya esto puede ser de manera permanente y habiendo comprobado lo que son los otros datos que ya les mencioné anteriormente es importante verificar que el switch o ampolleta de aceite no se haya quedado atascado encerrado ya que como este es un circuito eléctrico que por medio de un switch cuando sube la presión abre y cuando la presión baja o por así decirlo no hay presión él cierra el contacto para indicar por medio del testigo de que la presión de aceite ya subió y en ese momento pues él abre el switch y se apaga lo que es el testigo entonces cuando se han hecho estas pruebas pues indiscutiblemente el otro paso es cambiar lo que es la ampolleta de aceite que es lo más común que sucede que la ampolleta con el pasar de los años pues y se queda atascado totalmente encerrado uno de los factores eléctricos que puede influir en lo que es el testigo de aceite es cuando el cableado muchas veces está en mal estado y este puede estar por así decirlo rozando en las partes negativas de lo que es el chasis o en alguna otra línea entonces esta es la razón por la cual también puede encender de manera intermitente o por así decirlo o quedar encendido después de haber realizado estas pruebas si el problema persiste es necesario confirmar si no hay problema de cableado ya que como les menciono muchas veces las instalaciones eléctricas están muy dañadas y eso ocasiona que lo que es la línea que llega hacia el tablero o hacia el testigo de aceite pues esté ocasionando lo que es una lectura que no es correcta espero amigos que esta información les haya sido muy clara y les sirva para poder solventar lo que son las diferentes formas o razones por las cuales el testigo de aceite enciende bien sea de manera intermitente o de manera fija recordarles amigos para las personas que aún no se han suscrito al canal les invito a suscribirse al canal darle me gusta y compartir en sus redes sociales recuerden soy su amigo Gary Lemus de electricidad automotriz y pueden dejar lo que son sus preguntas o consultas en la parte de los comentarios y yo con mucho gusto estaré respondiendo a la brevedad posible estén pendientes voy a habilitar el botón de unirme para que podamos conversar de una manera mucho más personal y así solventar muchas dudas que muchas veces en los comentarios no se logran solventar les doy las gracias a cada uno de ustedes hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!